¿Cuáles son los cobros excesivos que han sido planteados por la ciudadanía? ¿Cuáles son los cobros excesivos que han sido planteados por la ciudadanía? ¿Cuáles son los argumentos de por qué el atraso? No ha habido informe, no ha habido informe pertinente al Pleno, que es lo que estamos exigiendo en 15 días. ¿Ellos no les han dado argumentos del por qué? Si los han dado, no han venido a ser debatidos en el Pleno.